Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Qué fortuna tener en la línea telefónica a nuestro querido y amigo y talentoso Ricardo Fáclich. Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, me hubiera encantado que la entrevista sea personal frente a frente, pero ya sabemos lo que estamos viviendo. Llegará un momento, Richard, que así será prácticamente. Y ya que lo mencionas, antes de continuar la entrevista, Ricardo, tengo que preguntarte si tu esposa está cerca. Mi esposa no está cerca. Lo hacemos, Richard, por ese llamado que hiciste energéticamente. Entonces nos dimos a la necesidad de buscarte para darte ese apoyo, Richard. Muchas gracias. La verdad es que, honestamente, mi esposa está todo a dar y me ayuda en todas mis locuras. Y pues hay que hacer lo que nos libre de aburrirnos para estar bien en esta pandemia, en esta cuarentena, estar encerrados. Ricardo, lo haces en el escenario, pero ahora lo tienes que hacer las 24 horas del día, llevar a cabo el manual del cavernícola, ¿cierto? Y sí, hermano. Ya tenía yo apenas cinco semanas de haberme subido al escenario para empezar con el cavernícola. Y bueno, tuvimos que parar por obvias razones. Pero ahora sí que todo el manual de cómo llevar bien una relación de pareja lo estoy usando con todo, al pie de la letra. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien. También hemos tenido días bastante tranquilos. O sea, nos lo estamos tratando de llevar con respeto, con alegría y tomándolo con calma, que no hay de otra, la verdad. ¿Y cómo ha sido ese proceso, Ricardo? Una persona que constantemente está en los escenarios, grabando, digamos, fuera de su casa. Una de las ventajas, como ya lo mencionas, es que puedes disfrutar en estos momentos a tu familia al 100%. Pero ¿cómo ha sido ese proceso tan repentino que de repente, ¿sabes qué? Tenemos que parar y no sabemos hasta cuándo en sí podamos volver a tener esta vida cotidiana. Mira, por una parte, la parte de trabajar, yo soy un poquito adicto al trabajo, siempre estoy haciendo algo. Y ahorita estaba yo en dos obras diferentes, defendiendo al cabernícola y toc toc. Y este parón, pues también hace que pares que... Y es un momento de reflexión, me parece. No ha sido tampoco fácil. Pues tengo ya 23 días sin trabajar. Pues yo vivo del teatro y entonces... Y algo que se les agradece, Ricardo, es que lo vemos con tu casa Televisa, lo vemos con Mejor Teatro, lo vemos con la familia disfuncional, que constantemente están llevando a cabo dinámicas y se hacen presentes para sus fans, para su auditorio. Y eso de verdad que se les agradece. Sí, mira, hace poco justamente lo platicaba con mi esposa de esto, de hacer los videos y de mi nueva incursión en TikTok. Yo no quería otra nueva, otra red social. O sea, llevar tus redes sociales... Yo no soy mucho de usar todo el tiempo mis redes sociales. Pero me parece que en estos momentos es también bueno poder llevar alegría a las casas y hacer que se distraigan un poco, que se rían, que... Esta parte, pues ahora nos toca a nosotros, a los que nos dedicamos a hacer reír, pues tratar de llevar eso a la casa a través de nuestras redes sociales. Digo, no es que me meta yo mis redes todo el tiempo y subo videos todo el tiempo, pero sí estoy pensando en que, bueno, pues, o sea, cuál es mi parte ahora, ¿no? Pues mi parte es ser un papá y un esposo responsable y cuidar a mi familia, no salir de casa lo más posible, con todas las medidas higiénicas. Pero también mi responsabilidad es con el público y que si los puedo divertir a través de unos videos que duran segundos, pues también lo seguiré haciendo para que esta cuarentena sea más llevadera. Y con el auxilio que hiciste, Ricardo, y con el del soldadito con la escoba, mira, tenemos para buen rato, mi Richard. ¿Algún doctor que hayas descubierto en esta cuarentena? Pues todavía no, todavía no. Ayer me pasó que me puse a limpiar toda la casa en la tarde, hubo como un momento... La vez que no me di cuenta hasta que ya llevaba yo toda la sala y todo el comedor, estaba limpiando, estaba acomodando todo, reponía las cosas, los zapatos de todos. Y entonces me di cuenta que algo, pues ya me estaba aburriendo o estoy empezando a encontrar otras cosas que hacer. Pero tocs, tocs, así, pues no, la verdad es que hasta ahorita, pues me la he llevado entre libros y películas, y el de libros de teatro, así que hasta ahorita sigo bien, sigo tranquilo todavía. Oye, Ricardo. Dentro de lo que cabe, pues, ¿no? Y entonces no corre Lolita Cortés peligro en la obra para que cambies de personaje con esta limpieza que llevas acá. No, no, para nada. Sí me cuido mucho, mira, en mi casa sí estamos encerrados y el que sale al súper de pronto soy yo. Y salgo con toallitas desinfectantes, salgo con gel todo el tiempo, tengo un cubrebocas en el 95 puesto. Estos los conseguí hace varios meses porque yo soy asmático, entonces tengo que tener cuidados también especiales. Y sí, hemos seguido al pie de la letra esta contingencia, así que, pues, hasta ahorita estamos bien. Esperemos que así sigamos, pero no me he vuelto como el personaje de Lola para nada. Ricardo, finalmente, un mensaje que le des a todo ese gran auditorio que está ansioso de verlos nuevamente en el escenario. ¿Qué les dices? Mira, justamente ayer en la noche, ya estábamos acostados en la cama mi esposa y yo, y nos pusimos a platicar y le pregunté, una vez que termine esto, si sea en mayo, en junio, en julio, una vez que podamos salir a las calles, ¿qué harías tú como individual? O sea, ¿qué haría ella para ella? ¿Qué haría ella en pareja? ¿Qué haría ella en familia? Y con sus amigos, o sea, ¿qué sería la actividad que hiciera? Y entonces, ¿qué es lo que yo les digo al público? Que una vez que podamos salir, obviamente con las medidas que nos marque el gobierno y la sociedad, abarrotemos los teatros, abarrotemos las salas de cine, abarrotemos los restaurantes que viven de productos orgánicos o de pequeños productores o el restaurante que se da, o sea, abarrotemos a medida de que lo podamos hacer, obviamente, otra vez tener este contacto y hacer las cosas que de veras nos ponen felices. Porque ahora en el encierro te empiezas a pensar qué es de veras lo que se me antojaría hacer. Y yo tenía como, o sea, yo soy cero consumista en cuestión de tiendas, etcétera. No tengo una cuenta de, o sea, no recibo yo paquetes por correo, etcétera. Pero me he puesto a pensar como qué es lo que me gustaría hacer. Y a mí lo que me gustaría hacer son las salas llenas de gente que quiere divertirse. Entonces, una vez que termine esta pandemia, pues que hagan, o sea, que hagan ahorita un ejercicio de introspección y se den cuenta de veras qué son las cosas que los llenan y que las hagan las mayor veces posibles. Pues mi querido Ricardo, fue un placer haber platicado contigo. Nos debes esa entrevista cara a cara y deseando de corazón que esto termine pronto. Y si no, al momento de esperar y aprovechar el tiempo, como bien lo mencionas, en aquellas actividades que hemos olvidado un poco para valorar y cuando ya estemos al 100, no descuidar y tener un equilibrio, ¿te parece? Exacto, exacto. Y darse cuenta qué es lo que no han hecho en su vida y que quisieran hacer ahora. O sea, yo por ejemplo me di cuenta que lo que quisiera hacer ahora sería pintar en óleo. Soy pésimo dibujando, no tengo idea, como siempre fui malísimo. Pero eso es lo que se me antoja. Entonces, justamente le hablé a Mauricio Castillo, que es un extraordinario pintor, y le dije, te avientarías un tutorial, o sea, me enseñarías y me dijo 100%, compra las cosas y yo te doy una clase. Entonces, también como empezar a darnos cuenta de qué son las cosas que siempre tuvimos ganas de hacer y esta es una muy buena oportunidad para hacerla. Pues mi querido Richard, muchas gracias. Y por favor, un saludo enorme al auditorio de Vámonos de Vagos, que como te reitero, está ansioso de verte ya. A toda la banda de Vámonos de Vagos, les mando un fuerte abrazo virtual. Espero que estén bien, que tengan muchísima salud y pronto en los teatros y abarrotarlos. Ricardo Fajlich, muchas gracias por estos minutos. Agradezco la sintonía. Esto es Vámonos de Vagos. Ahora en casa, continuamos con más. Vámonos de Vagos. Vámonos de Vagos.